Hello and welcome, hola y bienvenidos, hoy vamos a continuar con los tanques, creo que para variar un poco, en vez de poner el jueguito raro que puse la otra vez, voy a poner server de Europa para variar, a empezar, hasta que llegue la gente, y luego nos vamos al buen NA. Así que, sin más que agregar, vamos al buen server de Europa. Yeah, today, while I wait for the people to come, I'll be in the EU server. Ay, este panzer me ha cerro aquí. El alumno del panzer que me ha destruido. Excelsior se llama, parece como es de Matilda, no? Bueno, ya. Aquí básicamente vamos a levelear el Emilio 2. Pese, ¿eh? Eh, hoy para variar entré al servidor de Europa, en plan esperar a que vengan. Así que, así que unas, unas batallas, pros. Ah, está bueno ese saludo, crack, está bueno. Está muy bueno. Para que que sí. Como decían, para variar entré al server de Europa, al principio. Una media horita en el server de Europa. Es el Luis, pero. ¿Qué serie estás mirando a ver Luis, antes de que te vayas? Pájanos el chisme. Pájanos el chisme. Pájanos el chisme. Ni sé, muy bueno. Me ve porque estoy mirando una serie, pero no sé qué será. Eso está, eso está muy, muy campeón. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo vas? Uff. Si lo tenían, míralo. Aquí para variar entré al servidor de Europa un ratito. Esa era el detalle. Esa cosa la penetro por todo lado, ¿no? Ah, se dio cuenta. Y vino el otro. Dijo, no tiene soporte, entonces se mandaron. Bueno, al menos les hicimos un buen trozo de daño. Lástima que nadie vino conmigo, no me di cuenta. Pensé que tenía a alguien detrás de mí. Hasta incluso le dimos en la munición y no reventó ese loco. Jajaja. Bueno, a ver. Básicamente aquí solo tenemos eso para subir de level y... Y ya fue. Podemos usar estos que no tengo en la otra cuenta. El Rodolfo y el Lava. No. Tiri. Ah, sí, más bien. Si ahora que lo pienso, Crack, vos tienes mi misma ahora, ¿no? Tiri. Tiri. Una 3 ahí me vamos a hacer algún día. Como en las viejas tiempos. Tiri. 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 Ahí siempre me olvido que eres a Squiggly ahora. Porque me acuerdo de los de anoche que siempre el Dani entraba como 15 minutos y tenía que irse. Uy, le dieron duro a ese pobre. Caramba. Justo se gira cuando disparo. A ver, ahí hay uno y el otro está. Ahí está el otro. No puede ser que haya fallado. Dispersión. No, no tengo uno desde aquí. Aunque sí. Bueno, tenía. Pero ya no está revelado. Vamos a avanzar con eso. Está en el video de YouTube. Día especial se llama. Entra al canal de YouTube, le pones día especial y ahí te va a salir. Pero claro. ¿O no te parece? Sí. Está bueno el video. Es un poco larguito, pero bueno, ves por lo menos unos 10 minutos y ahí vas a saber. Es tan raro que básicamente no hice nada, mira. Esta primera vez que veo en mi vida esta cosa vacía. Solamente estaba paseando por el mapa. Así estábamos calibrando el tanque. Yo la verdad te digo que no entiendo tampoco qué pasó ahí, crack. Fue de los juegos más bizarros de mi vida. Solamente fuimos a pasear ahí por la villa esa, ¿no? Técnicamente debería haber perdido créditos porque disparé tres veces, ¿no? Y no le llegó a nada. Bueno, sí les llegó, pero no les penetró. A ver, vamos a hacer el tiro súper ridículamente. Vamos a este lado nomás. Estaba bendecido hace rato. Supongo. Es la única explicación. Bueno, eso se fue más abajo de lo que apunté. Ya, ya se asustó. Es suficiente para mí que se asuste. Día especial se llama, amigo. Pero... Special day, si no. Está... Está vivo esa cosa hace... Como un mes, creo. Está vivo. Sí, está vivo. Está vivo. Sí, está vivo. Sí, está vivo. Ya, qué tanque tenso es ese que no le entra a nada. Ese tanque que acabo de destruir era uno de esos que te salían en caja, ¿no? ¿No? ¿De esas luzboxes? La clave creo que es... aunque no Si, no la va a cantar mi aliado Yo que quería esperar a recargar dos pero... No, así la contó, bien Bien, aliado, bien Ya te dije eso antes que mirar diez minutos Ahí sale Y eso que lo reducí porque el directo duró... ¿Cuánto duró ese directo? Dos horas y pico duró ese directo Lo comprimí en cincuenta y tantos minutos Es que este clan en el que estoy no tiene restricción de... Lenguaje si no me equivoco Entonces alguna vez... Escriben en lenguajes raros Me metí el primero que vi que tenía... Pasable la banderita y... Que se llama Y que aceptaba al tiro Porque estaba con auto... Aceptar algo así Porque... Porque... Quería tener este... Ahorrarme la plata para los suministros y demás No sé... No sé... Es... Es variable eso Va desde... Desde una... Una... Una palmada imaginaria en la... En la espalda Hasta un saludo especial... A ver... Sea lo que sea... En medio de eso... Puedes decidir... ¿De cuándo eres pues? Squiggly... ¿De cuándo eres? ¿De enero? ¿De cuándo eres? ¿De cuándo eres? ¿De cuándo eres? ¿De cuándo eres? Ah, sí... Uh... ¡Uhh! 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 No estaba fallando tanto el Emilio ¡Uhh! ¡Uhh! Bueno, al menos no me dispararon los del costado ¡Uhh! ¡Uhh! Yo apunte abajo y le llego arriba... Ubícate a su dispersión, loca... ¡No, aliado! No puedes, esos aliados... Que se me tienen camino del disparo... ¡Bien! ¡Yeli! ¡Ya se los imobilizamos! ¡Bueno! We fixed the track... ¡Mayer vamos! One of our tracks, co- ¡No podemos mover! ¡Tienes un enemigo armadito de bestia! Ami, armado de bestia! ¡Tienes un enemigo coat темперat incentivado! ¡Apl Sandition! Tengo uno de tracos... ¡Rematalo! ¡Cifre! Lo único malo es que me quité también mi única forma de escapar de ahí. Me bloqueé mi escape al dispararle a ese loco ahí. Ah, pero falta millones de años para eso, pues. Squiggly. Así que el Squiggly es de los que dice, si no me regalas algo bueno, ni siquiera te dignas en aparecer, así. Full denso. A mí con que me hagan el saludo, es pro. Ah, bueno, entonces el junio vamos a tener que hacer algo, un evento doble, entonces. Entraste a la celebración mensual, Squiggly. A la celebración mensual entraste. Lo que se inventa, pero... Vimos sus mentiras a kilómetros de distancia. A kilómetros de distancia. Ese loco me intentó disparar. En la puntita, le dispara en la puntita. En la rodita. Ah, mala idea. Lo increíble es que me hizo llegar de ese lado a ese loco. Muy gordito mi tanque. Dale, pues. Voy a estar aquí en... Yo creo que hay una batalla más. Es la intro. La intro de media hora, por si alguien aparecía del server Europa. Me había olvidado el buen ángulo que tiene ese tanque. Pues no, ese vaca está... Está nomás durito. A ver, a ver, enciclopedia. ¿Dónde le hago entrar a ese loco? Desde el ángulo en el que estoy. Me había olvidado lo buen tanque que es este. Carganlo más rápido. El buen ángulo. También tiene armadura espaciada, ¿no? Esos... Sus trineos. ¿Alguien le ha dierla dado al otro? Porque el otro que estaba sin vida, ¿no? Así que vivo, ¿no? Ah, sí le ha dado. Está bien. Pinche xenomor. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Quién lo entiende? De... Tiritiri. Pucha. ¿Está capturado? Este de aquí va a ir a capturar. Este de aquí va a ir a capturar. Este de aquí va a ir a capturar. a lo loco, así que creo que es mejor capturar para que deje de correr ese loco. Justo cuando digo eso, se para, ¿no? La clásica. Bueno, tenemos que capturar rápido, ¿ves qué? Da la musiquita, ya saben. Bueno, ya. Con tal de que no se haga destruir ese de ahí, la victoria está asegurada. Ahí están aliados, está un básico. Eso. Ah, sí? Yo pensé que bien esa vez estabas ocupado. De The Squiggly is Weird. Bueno, ya. Vamos a hacer la última batalla en el server de Europa con el buen Predator. A ver. A ver, el buen Predator sin equipamientos. Está como lo compramos. En el A. En serio que digo, ha sido bastante suerte que... ...pude comprar este tanque también en la subasta esa. ...a ver, así. En teoría hay uno ahí, y debe haber dos a ese lado, ¿no? Sí, ves dos. En la sexy... Ah, esa es su sexy... ...era el frente, pero parecía su sexy... Si quieres... ¿Quieres compartir nuestra hermosa voz hoy? ...a ver... ...a ver... ...mierdes. Se me movió. ¿Se va a salir? No. No. Ah, mira, le está apuntando a mi aliado. Ese de ahí no creo que salga de nuevo. Ese de ahí está en un ángulo complicado. Ese de ahí hay dos opciones. Ah, el de atrás, el de atrás. Bien, bien, bien. Vamos a ese, vamos a ese. Porque el otro lado está medio... ...complicado. Charlos 1. Hola. Bienvenido, gracias. O bienvenida, no sé. Pucha, esa cosa. ¿Por dónde le entro? Y no vi que había un cuerpo ahí. A ver, díganme ese T-29. ¿Por dónde le entro? Es que a veces hacen follow sin estar exactamente. ¿Captas? Páram, páram, páram. Era que le disparé ese. Animal. A ver, ¿dónde penetras? Ay, qué tontería. En la cabezota, ¿no? Con una explosiva chistosa. No le saco gran cosa, pero... Mi aliado sí, así que valió la pena traquearlo al final. Ah, mira, el mismo huequito también le entra. Arre, vento. Ah, pero le di a mi aliado. No puedes, aliado. En teoría, si ese mi aliado no se hace lijar, ganamos por captura, ¿no? Creo. No, aliado, eres chiquitín y te van todos. Te cae toda la sopa encima. Ahí está el fondo. No, aliado, no. Espera, captura. No seas loco. A mí solo me queda cubrirlo, nomás. Ahí está. Eso, más bien, más bien. Ya estaba medio que sí me mandara el loco. Sí, charlos, es que... No es fea, en realidad, su depresión. El problema es que el bicho es muy alto. Ese es el problema. Porque tiene siete, que es bastante respetable, si quieres. Pero el asunto es que como es más alto, parece más mala. Y la verdad que si es un tanque muy bajito, es horrible. Esos bichitos chiquitines, esas cajitas, esos que arruinan. Bueno, ya. Entonces, con eso concluimos el segmento de... ¿Qué se llama? Es el panzer, pero... Esquiglín, no, no, pues. Tienes que darnos tu hermosa voz. Si la cambias, ya no es hermosa. Bueno, a ver. Ahora sí, puedes pedir tu prioridad de Esquiglín si quieres. Pero creo que quiere aumentar su prioridad, regalándonos su... Tal vez no tan hermosa voz. De hecho, me hicieron recuerdo que había una vez que... Era alguien que tenía su directo también, que era... Streamer. Y que le dijimos, puedes ponernos tu hermosa voz. Y por alguna razón no quería, era medio extraño. Me encanta, es mi tanque favorito, el Predator. Lo único que no me gusta, como dije, es el... Es el ángulo hacia abajo. Porque después... Ah, y que también debería lanzar lásers en vez de... De balas. Pero eso ya era mucho pedir, digamos. Eso ya era mucho pedir. Lo que sí me hubiera gustado, que... Estaban las posibilidades de que lo hagan. Es, ¿se acuerdan como del anko que tiene la... La vocecita de la... La bichita del... Del anime? Que el Predator tenga la vocecita de los Space Marines. Eso hubiera estado... Excelente. Y como hay otro tanque también de la misma línea, o sea, el Vindicator... Hubiera estado más excelente. Sí, y como decía... Lo tengo en el server europeo, porque... Recuerdan que en Navidad había esas subastas. La idea es que... Mira, tengo un Papá Noel en mi... En mi motor. En las subastas en la última semana... Salió el Predator. Entonces dije... ¡Woohoo! Y fue divertido, porque... También estaba el Vindicator. Y el Vindicator lo terminaron antes de que se acabe la subasta. Lo compraron a más de 10k de oro. Que la verdad es... El Vindicator no me gusta tanto. O sea, tiene... Perdón, Aleo. Tiene buen daño. Pero... Es un poco complicado de manejar, porque... Porque sus ángulos son horribles. Y como el tanque es un cuadradito raro... Te metes donde sea y te varía la... El ángulo de la maldad. Demasiado te varía. Pero sí, siempre tienes la satisfacción de sacar 500 con cada disparo más, digamos. En ese sentido, sí. Pero yo la verdad pensé que iban a esperar un poco más. A unos 8k, algo así. Vero, está bien. Sí, ahorita ya estoy en eneo. Bueno, en ese lado está... Complicación. Así que voy a venir... A hacer locuras. A este otro lado. Oh, sí. Ese no se dio cuenta. Toma... Toma... Y... Toma... Más bien que me están mostrando a su sexy y a esos locos. Casi me hace fallar el tiro mi aliado, pero más bien que esta vez... Estaba viendo lo que se estaba moviendo el loco. No se. No se. No se. Oficialmente me están esperando de todos lados. Creo que sí me lo llevaba Lo compré en lo mínimo que era El último día Si no me equivoco era 3.800 o 4.000 de oro El Predator En la subasta esa De hecho a día del directo dije Porque habían como mil unidades disponibles El último día Literal fue el último tanque que quedó Ah bueno Yo la verdad soy más de que si lo vendo Ya fue Creo que la única razón en la que Recuperaría un tanque de esos premiums La vendo Sería que de la absoluta nada Lo bufean otra vez Pero eso es Muy Difícil que pase Porque generalmente esos tanques premiums Hacen un poco más poderosos A propósito Y por eso mismo no es Muy Común que los bajen Digamos O que los suban Más bien dicho Porque en el caso del vindicator Por ejemplo Le subieron la armadura Que no está mal Pero el detalle es que en vez de subir a la armadura Deberían haberle subido el El que se llama Su 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 barredora Esa cosa Es hora que le suban Porque el tanque en sí Aguanta nomás El problema es que Últimamente que veo ese tanque Que usan los enemigos Porque como dije Lo compraron Al tiro En la subasta esa Es como que su Su barredora esa Es de papel Entonces pierde toda la gracia Digamos El bicho Creo que estos Están haciendo daño A mis aliados Ah sí Ya fue Go, go, go Somos cuatro versus dos Amigos Go, go, go Yo estoy reparando Ahora sí vamos Porque vamos a estar aquí media hora Y los chiquitos Se van a hacer ganar De hecho yo hasta que el chiquito Que les ganaron a los nuestros Mira vos Pero como no me están siguiendo Mis aliados Prefiero ahorrarme El disparo de ese de Ya Cierre ese cosito Esto es muy diferente Para que sirva de algo Eso que estaba bailando Cuando estás medio en ángulo Ahí se sirve Bastante Porque te hace fallar el disparo A ver Bien Salió mejor de lo que quería La verdad Porque el otro Estaba con un disparo complicado Y con eso que le disparé De lo rematar En serio Este tanque no se incendia mucho ¿No? A diferencia de De los otros Sovietes Pucha ese loco No 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 ¿Tenías visto? Ha llegado mi bala Fuera del circulito ¿Qué es esa cosa horrorosa? Mierda Mierda Eso está súper Súper derrotable Date la vuelta Detaleado No pues Lo tenías gratis Ese de ahí Ese eagle igual No me parece Buen tanque La verdad Me parece medio Que secreto tendrán Capaz tiene la voz así Pues sí Es payasito De rodeo En sus noches libres Justo este mapa Tenía que ser Justo este mapa No sé por qué Siempre que entro a las ranked Me sale O este mapa O el de Estados Unidos Eso de las autopistas Esa cosa fea A ver Este equipo está raro Nadie está capturando nada Ya Están capturando Vamos a la buena posición Que tontería Ah sí que hay Que tontería Loco Va a venir por más Así que me voy a retrotar Un poquito Mientras recargo Había sido el El Denzel ¿No? Es el pay to win El objeto Bueno Ese sí fue Mala suerte ¿Dónde está mi equipo? Siguen ahí atrincherados Debajo de la cosa Y la acción Está aquí arriba Aliados Pónganle ganas Aliados La acción Está aquí arriba No No Por gris Era que no Era que espere Era que espere Pero eso no creo que la cuente mi equipo Lo único que no me gusta del Ranked Es que cuando ganas te dan 20 puntos Y cuando pierdes te quitan 50 No sale con la tangente Pero bueno Está mostrándola sexy mi liado Este que estoy viendo es el El Tay Fighter O sea una versión diferente de este mismo tanque No que tenias iPhones No es uno parecido a este Porque igual este tiene su parrillita igual Por eso preguntaba Ah claro pero El problema es que no las usa Porque los otros que te pusiste Si estaba bien O sea podías esperar unos días Pero no era tanto el ahorro digamos Era unos 200 o 400 de oro Que te podías haber ahorrado pero Pero el otro si Porque por alguna razón Parece que no les gusta ese tanque Porque por ejemplo el Predator Que te dije que se quedó hasta el final Al final lo acabaron Porque todavía había tiempo Y ya estaba allá en cero En cambio el Tank Einstein se quedó sin venderse Debe haber alguien esparciendo los rumores De que no es buen tanque o algo así Por eso nadie lo compró Porque del Predator sabemos que todos dicen Que no es buen tanque ¿no? Eso ya sabemos Del otro es el que no sabemos Que manera de tocarme los mapas feos Que manera de salirme en los mapas feos Bien aliado bien Ese empujoncito que le di Era lo que necesitaba para rematarlo El Emilio Ah pero es el 1 Es Emilio 1 No es tan bueno El 2 me gusta Lo que no me gusta de ese Emilio Es que su mira esa tarda demasiado en cerrarse Y que tarda años En recargar su pistolita También A ver Ay me atracué en la casa Y ahora sí O sea ¿Quieres comprar un Tier 10 Premium? No es un Tier 10 Premium No es un Tier 10 Premium No es un Tier 10 Premium Ese me hubiera gustado Porque el Drácula era medio imposible de compararlo Digamos Ni bien salió al día siguiente Ya estaba chavo ese loco Es raro cuando te sale No supremacía En Ranked Al menos yo lo siento Muy raro Al castillo Vamos a la A la grupal A la grupal vamos Ese se mandó mucho Ese era un aniquilador no? La jugaron mal los enemigos Ahora la clave Es ir a evitar esa captura Voy a tener que ir a mandarme de cara Porque No se están mandando A los aliados Tiene que apuntarle bien Tiene que apuntarle bien Ay no me salió La clave era trackearlo Así me salió Y se ganaba Me falló Era que le tira explosiva Con eso aseguras el trackeo Con eso aseguras el trackeo Unos 17 a 19 Algo así debes tener Squiggly fancy A lo que parece Porque si me dijera de actitud Yo diría Ese páncer tiene unos 14 años Algo así Ah bueno No se No se las leyes Entonces Si superas las leyes Te adivinaría Pipín Por toda la info que tenemos ¿Viste? La agarré por un hit Entonces tienes lo mismo Que el Danny O menos que el Danny No me acuerdo Que macana Ya fue mi aliado Chistoso Su única salvación Sería que se acomode bonito Como lo que acaba de hacer Porque en teoría De un disparo le gana ¿No? No es tan No tiene tanta vida ese loco No aliado No No le muestres la sexy Te va a matar Más bien que tarda En reaccionar eso Scorpion With a stink Eso se llama Scorpion Con a guijón Bueno Depende que tan nuevo Leo Depende que tan nuevo Hasta que tier llegas Si llegas a menos de 5 Entonces si Serías bastante nuevo 4 Ah si Bastante nuevo A ver Tendríamos que verte jugar Para Para las cositas Pero digamos que El mejor consejo Que hay Es saber pararse Nada más Eso es el fundamento De todo el juego Todavía estamos aprendiendo Ah mira Ahí había estado El squiggly Pero no la escuchamos No entendíamos La indirecta Pero ya vimos Y entendimos Lo raro es que Crack no se dio cuenta O sea Por lo general Este Leo Lo que hay que intentar Es Bueno Dependiendo que tanque tienes Pero en general Hay que intentar Buscar un lugar En donde tu puedas Disparar a las cosas Y donde ellos No puedan O tengan dificultad O sea Por ejemplo En esta colina Digamos Si te metes Detrás de esta piedra No te pueden disparar A menos de que sea Desde este ángulo Y si vos estás esperando Bonito ahí Le puedes disparar A alguien que está Viniendo a buscarte Y hasta eso Te puedes girar O mover de camino Digas No tienes que buscar Las opciones No sé qué será Stream Sniper Si me Si me explicas Estaría Estaría bueno Por alguna razón Esa que acabas De poner Squiggly Me has hecho Recuerdo Al ¿Qué se llama? Al Chapulín Que cuando tiene que hacer algo Pero no se anima Dice Habla bien despacito El otro no veinticé Pero no Que no se ve Así no A ver La parte de que entras A la misma partida Entiendo Pero el otro no entiendo Ay Ay caramba Porque sabes que Porque si quieres jugar Y quieres que te veamos Y demás Y te ayudemos Etcétera Porque los que están En el chat Son Bastante veteranos Tienen Tienen Al ¿Cuánto tenías De experiencia tú Crack? El crack Yo tenía Un año O dos años Algo así Y el Y el Panzer Barrita Squiggly También Barrita Invasorón Pero Como decía Para jugar Juntos En pelotón Este Tenemos Una lista De prioridades Si quieres Y ahorita La prioridad La tiene Squiggly Pero si La cede A ver Squiggly Pone la lista De prioridades Para hacer Los pelotones Ya que yo Ayer me olvidé Unita Ahí está Esa fue Una batalla Limpia Le hicieron Muy bien Los aliados ¿Para qué? Ni uno Solo Destruido Con invitados Nos referimos A alguien Que Invitamos Con antelación O Que nos Invitó Y ya Y ya Lo teníamos Programado O Que nos Regalan Su hermosa Voz Por el Server De Discord La tercera Ya se Sobreentiende Eso Eso Ahí está Entonces Siempre Puedes Pedir Y Si es que No hay Nada Por encima De tu prioridad Entras directo Si me entiendes Ya listo Eso Eso concluye YARPA 12 Gracias Y Bienvenido Bienvenido Thank you And Welcome Ahí está El El buen Leo Gracias Les gusta Ver el perfil Así que Bueno Para los que Quieren ¿Qué tal YARPA? Para futuras Referencias ¿Eres Bienvenido O bienvenida? A ver A ver ¿Qué tiene Nuestro Nuestro Buen amigo Leo? Tiene Mira Mira Tiene Tiene Sus Sus Poderosas M's Tiene Sus Poderosas Victorias A ver A mi Lo que me Interesa Es Esto Eso O sea Está Bastante Bastante Bueno El Leo Tiene 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 Voz Bien A ver La verdad Que para Mí Con Con Que Tengan Más De 60 Es Bastante Bueno Y Ahorita Debo Tener Menos De Eso Ah No 75 Tengo Mira Justo Mira Exacto 75 Exacto 15% De Yo la verdad Pensé Que tenía Menos A ver La buscamos También Si quieres Ahorita Que estamos En la pausa Para ver Perfiles Si quieren Ah mira 73 Está Bastante Bien Porque con Que tenga 60 Para arriba Está Bastante Bien La verdad Mira Ahí están Sus victorias Los otros Datos Pueden Ver Ustedes Que les Interesa Más Ya saben A mi Lo que Lo que Me llama Es esto Y Esto Tal vez Y esto Cuando Llegan Hasta el Tope Uy Eso va a costar A menos De que Con Eva Killer Encuentre Sin Los Espacios Y Bueno Y También Vemos Medallas Que son Divertidas Ah mira Esta Creo Que Nunca Vi Ah Si Si vi Pero hace Tiempo Que No Lo obtenemos Bien Bien Ganaste Algo Más Campeón Y Esto Creo Que Es Torre No Es La Misma Pero Más Buena Y Esta De Acá Ah Mira Vos Eso Está Interesante Y Arpa Eso Está Interesante Destruye Tres Ligeros En Una Sala Batalla Mira Vos Más O Menos Con Entró Si Es Que Por eso Porque Leo Nos agregó Y de ahí Entró Me acuerdo Por eso Por eso Preguntaba Cual era El que Llegó Primero Quería una Respuesta Un poco Más Imparcial Por eso Le preguntaba A Crack O Squiggly Que Estaba Más Más Atentos A 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 Bueno Si Eso Si No se Peleen Porque De todas Formas Si Por alguna Razón No Podemos La Siguiente Sin Falta Y Cuando Ya Llevamos Debiendo O Osea Si Digamos Pidiste Hoy Leo Y No Pudimos Hoy A La Siguiente Tienes Un poco Más De Prioridad Pucha Eso Está Eso Está Feo Eso Está Feo Tengo Un Sniper Que No Lo Veo Es Lo Peor Que Te Puede Pasar Que Algo Te Dispare Y Esté Tan Lejos Que No Lo Puedes Ver Porque No Sabes Dónde Ocultarte Tienes Que Suponer Y Ya Eso Está Ahí El Debe Estar Por La Casa Esa 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 Me Indicator Parece Oh No Bueno Generalmente Aquí Un Para Estás Así Bueno Ya Mala idea Era que me quede en la piedra Si a todos nos dolió eso Bueno Como decía Vamos a ponerlo Al Ahí está Al Invasorón Porque Las únicas Dos Cosas Que Tienen Prioridad Más Alta Digamos Que Si ya Están En Espera Sería El Uno Y El Dos O sea Yo Por Alguna Razón O Algún Invitado Especial Que A veces A veces Los Tenemos Últimamente No Tuvimos A Nadie Pero Pasa De hecho Hablando de Invitados Especiales Alguien sabe Que le pasó A Tincho Porque El Tincho Si vino Dos veces Fue Invitado Especial Dos veces Leo Ganaste Puntos Por Por La Actitud Pero Perdiste Unos Cuantos Por La Carita Agajada Mentira Mentira Hablando De eso Nunca he visto Ese tanque Del Panzer Panzer Ese Tu tanque Es Más o menos Similar a ese Que tiene Un skin Como de Como de Tiburón Es que El Tincho Venía seguido Por eso Por eso Pregunto Hace tiempo Que no lo vi Porque Que yo tenía Entendido También tiene Su directo No ve Tincho Pero No No lo vi Para nada Tampoco Por eso Por eso Pregunto Igual Si no me equivoco En el YouTube Está Lo que Lo que jugamos Con Hunter Y con Tincho Todavía me falta Subir el El que hicimos Con Robert Bueno Voy a esperar Voy a insistir Aquí la clave Cuando están con un tanque Y no la están logrando Como yo en este caso Que no me está yendo La clave es insistir A menos de que sea muy malo Como ese Arl Por ahí nos regaló Su hermosa voz De hecho Las dos veces Incluso a veces Creo que Tincho También fue En el caso De Robert Y Hunter Por ejemplo Nos seguía regalando Su hermosa voz Y como comentando Haciendo comentarios Ya no En pelotón Si quieren También Ah bueno Por si acaso Twitch Twitch les lee Todo Por si acaso Es un love ¿No? Ah no es un tigre Caramba Era que espero A ver Hace el aguante Panzer Voy Voy por el flanco De su izquierda De ese loco Detalle es que no se puede hacer bien El flanco Porque hay uno Que está esperando Ese vaca Esos vacas Son Molestositos De tratar O sea no son OP Pero Es una molestia Era que dispara Bueno Ya está la rodeada Ya estuvo la rodeada Tú puedes Panzer Me voy a quedar aquí Como escudo Si puedo Para que no te hagan la sucia Te cae el vaca No Para que que esta vez Le hice muy mal Y lo se le hicieron muy mal También El único que estaba pasable Esta vez Vamos a admitirlo Era Era el buen Squiggly Esta vez Lo vamos a admitir La hizo bien Lástima que los demás La vendimos No No Squiggly No El vaca leopardo No Crack Se viene la Panzer Se viene la Panzer Oh no Oh no Y en esta cancha Peor todavía Si a ver donde está A ver veremos Donde se va Si mira Se viene De Panzer incoming Parece que van a poder Presenciar La jugada Llamada La Panzer Mira ya está Mira ya está Es el loco Ya está Mira hizo la Panzer Ok no Ha sobrevivido Ha sobrevivido Está haciendo La Panzer Special Está haciendo Bueno Y esa fue La Panzer Special Señoras y señores No le voy a poder Dar a ese loco Aliado No me hagas variar El tiro Pues amigo Mal 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 Más bien El Charles Estaba Bien calladito Ese aliado está bastante competente Voy a tener que sacrificarme por el equipo Porque al rato que lo espaldeé en ese ya fuimos Estamos en las últimas Bueno, como dije es mala señal ver al squiggly con su vaca leopardo Es mala señal Ya, no hay el agua A ver, podemos intentar ser la inesperada O esperar Ay, por disparar la loca Mira que apunte bien Bueno, ya fuimos No había salvación ya Qué macana Y ese lucho no va a poder contra esos La verdad no creo que ni siquiera derrote a uno Porque su pistolita es muy chiquitito Es buen tanque, pero Su pistolita Solito no la logra Mala señal gente, mala señal Bueno, con tal de que no haya algo muy pesado Lo logramos Incluso con la panzer Bueno, esa fue la panzer sin querer Creo Ya se animó Yo con el micrófono prendido a mediodía Los aplausos no fueron suficientes Sabes, sabes a qué me hace recuerdo la vocecita que se puso Squigglypanzer Cuando juegas Fortnite y entran los más pequeñitos y están con voice chat A eso me hace recuerdo Me siento ofendido Para qué escogió esa voz entonces Es el panzer trolleando Activó su modo payaso de rodeo, ¿no? O no La clave del vaca leopardo es esperar un ratito Espera, espera Toma, tomas tu aliento Ahí el crack pregunta si eres tú Sí, soy yo No tengo miedo de bloquearte Qué pasito loco No esperaba detrás de mí, la verdad Esa fue inesperada No la vi venir por atrás a ese loco Ahora que lo pienso Esta batalla está interesante Porque solo hay un pesado, ¿no? Muy amor Más bien ¿Se le escucha al panzer bien o está con eco? Aquí la clave es mover bien el volumen Es un delicado balance para que lo escuchen Y no se escuche con eco Posteriormente Justo te fuiste a mandar al Contra el único enemigo que te derrotaba más fácil Más bien llegó tu buen grandecito Ayudarte Mira el grandecito Está distraído, está distraído en este momento Ya le ganó ¿Por qué no has disparado? No tengo la suficiente penetración Pero para distraerle, pues Bueno, GG, ¿no? Bueno, ya tiene suficiente vida Como para que pueda hacerla remontada A ver, vamos a ver si la logra esta vez No como la otra vez que la vendió Ya la vendiste No, no la vendiste Todavía sirve Ahora sí creo que sí la vendiste Ya ha debido recargar Y te has ido a meter al único lugar En el que no puedes hacer la sucia fácilmente Tal vez si mueves a Stuart La logras Pero no sé Espero que no me llegue por acá Era obvio que estaba esperándote ahí Porque si ibas a dar la vuelta por otro lado Era más difícil para él apuntar Es que si le dabas con el grandote estaba Le ganabas Ya que hoy por alguna razón fue el día de los perfiles Ahí está, mira 84,13% de puntería Ya está sacando un top gun Mira vos No he entendido nada de lo que has dicho después de 36.algo Mi internet es tercermundista Por eso La verdad YARPA ese AT2 es bastante bueno A mí me gusta Qué bien Qué bien que tengas suerte hoy Justo Justo viniste y te dio suerte A ver Usaremos el Spike Que tiene extra Cumpleaños del Spike ¿Tienes el Spike? Sí, porque era gratis pues Ah bueno El yo no es La me Sí Tiene 10 Por eso Por eso estaba buscando tanques con 10 o más Porque es Es bastante bien para hacer la topito Que en este mapa no se puede hacer la topito Pero bueno Bien la verdad Porque a mí Te digo ese AT2 me gusta bastante Porque para su tier rebota bien O sea no saca mucho daño si quieres O sea tienes que trabajarlos Pero Pero en lo que rebotas y demás Y es Si lo mejoras un poco Ya no es tan lento Entonces está bastante bien A mí me gusta Por eso lo sigo teniendo Pero en cambio El que le sigue el AT8 es no El que le sigue Ese es malísimo Y el AT7 Misma cosa Misma cosa Porque el problema es que Es muy lento el tanque Y Y te penetran por todos lados Ese es el problema Porque si bloquearas daño Estaría bien Igual que el AT2 No 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 La topito Ahorita voy a ilustrar Pero no puedo hacer In game Porque en este mapa no se puede Caraspas Aquí está el AT2 Me aprieto Bueno la topito es que Es en pendiente Tú subes la pendiente Y la idea es que pones Tus patitas Así Tus patitas Sacas tu cabecita Disparas Y te vuelves a meter A tu huequito Esa es la topito Solamente puedes hacer eso Cuando tienes Un buen ángulo Hacia abajo De presión Para los más expertos Porque si tienes Hacer la topito Con esos que tienen Menos de De siete Olvídate La mandas a la luna En la luna te dicen Gracias por el disparo Ay que chistoso También te ganaron No pues pan Se tienes que carrearla Entras con esos tanques Especiales Y no la carrea Ese está haciendo La topito Mira Está intentando Al menos Pero que yo sepa Ese tanque No tiene muy buen ángulo Sí Es el último Que quedó Bueno No se pudo El spike No se pudo El panzer No está carreando Creo que el panzer Con su posibilidad Te hizo escapar A todo el universo ¿No? Claro Te digo Y si tienes Un tanque Que tenga Más de diez De ángulo Hacia abajo O superior Porque ni siquiera Te ven Pues El profanatore Hello And welcome Yes Of course I don't know If they are still There But I have Two people In waiting To play With me But if you are In this server Currently I am on NA Slash Latam But I also Have An account On the EU Server As well So just Let me know If For some reason We can play Today And we can play Another day Don't worry About it We are Constantly Here I have Like a Priority List Here For For making The platoons El tier 5 El tier 5 Es el xenomorfo O sea El que tiene Cabeza Como de Alien El xenomorfo De alien Viquetal Iceman I don't know If Iceman Understood Spanish Just in case Yeah I already Researched The next one But I didn't have The credits To buy it So I'm just Using this one To Level it up I have to get those tanks porque me gusta hacer el... para mí la técnica de ir a una caja y poner tu palo en ahí, moviendo tu cabeza, tirando y luego volviendo a tu caja para mí esa es la técnica de mole en español de Topito ya me lo esperaba pero... pero bueno, tenías que llegar el de la izquierda es el de la izquierda bueno, estuvo bien eso, con lo que avancé se animaron a ir mis aliados yeah, going forward was a good idea porque mi equipo es... went in with me and... did... all that was necessary to do there a ver, entonces, cual me has dicho? el tier 5 me has dicho, no? de los europeos... este... crack, no? y el otro que me ha dicho es el Sherman tier 6 por leer el chat me distraje ahí un rato deje que se lo arrastrara al enemigo jajaja y I got distracted reading the chat jajaja my teammate was dragging that one jajaja to the wall jajaja 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 lo primero sería hacer los drops hasta que le caes encima a alguien eso es lo mas divertido lo segundo mas divertido bloquear daño por montones y lo tercero mas divertido era chocar a alguien I was just saying that the most fun that I think about this game is... What did I say? I forgot already Ah, blocking damage When everybody is shooting at you and you are blocking all the shots That's the most fun you can have Ah, wait, the first one is dropping into someone from some high place and dropping them to squish them That's the most fun thing The second one is blocking damage like crazy and the third one is ramming And from there we go to the next ones on the list That if not remember, it was Leo And then YARPA So if you have two battles to pronounce, Leo To say that you are there And YARPA is there in the waiting The next one is the next one So if you present and give us time to Leo You enter you And if not YARPA is there, the third one was... I don't remember the name Who entered before Iceman? Creo que tú tienes memoria fotográfica Que me preguntó si podía jugar conmigo en inglés No puede ser Es bueno Pero al mismo tiempo es malo ¿Me captas? Dicen que me toque muy malo O sea, es bueno en el sentido de que es rápido Tiene buen daño Tiene APCR como bala principal Hit como premium Tiene una precisión ridícula El problema Lo que lo hace malo si quieres Es que no tiene buen ángulo hacia abajo Y lo segundo es que se incendia fácil Ese es el detalle O sea, dependiendo que batalla estás Es súper bueno o súper malo Como ahorita estoy atrapado Aquí no puede ser nada Porque si fuera solo uno Que está a ese lado Podría mandarme de cara al peligro Pero hay dos arriba y uno a la izquierda No me acuerdo quién era el que tenía Este igual Leopardo como yo Lo jugaba bastante bien No recuerdo quién era Yo no puedo jugar con tanques y blindaje Es divertido jugar con ligeros Pero la clave es Buscarte un momento O sea, es difícil Así lo vamos a decir Es difícil Hay que saber cuándo absorber daño Yo que sé Cuándo te conviene que Como por ahí Que me disparen Y parir a otro lugar Es difícil En las mismas guías De Wargaming dice Si usted quiere usar un tanque ligero Tiene que ser bastante veterano Y tiene razón Caraspas Ya fue Porque tengo una atrás Es que te digo Es bastante preciso Y como tiene a PCR Si apuntas bien Llega Porque a lo que yo he visto A lo que he jugado esta cosa Hace tiempo Porque últimamente no La mejor forma de jugar Este tanque es Sniper O sea Usas tu velocidad Para buscar un buen lugar Disparas Te mueves Buscas mejor posición Pin, pin, así Ah, se movió justo cuando disparé Ah, Profonator, es cierto Tienes razón Ah, so you are tiered On the waiting list To play en a platoon I don't know If you're still around But It seems like The other two are missing So if you still want to We can Can try A ver, vamos a intentar Una más con este Me ha dado ganas del leopardo Me ha dado ganas De ponerle más ganas Es que es complicado Joder este leopardo No es como los otros Que puedes ir A partir del Tier 8 7 Desde el 7 Desde el spicy Desde ahí es difícil jugar Con estos Alemanes Porque antes de eso No es fácil Pero Pero es ahí Ah, Jarpa ¿Estás ahí? Creo que Leo Creo que Leo no está Así que Después de esta batalla Te toca Si quieres Y también Lo que tiene a su favor Es que es bajo perfil Pero Hay que tener cuidado Como te digo Si te disparan En el lugar que no es Te incendias Creo que es el único malo De estos alemanes Que Los alemanes Y los rusos Se incendian Que macana Justo vinieron dos Al menos De hecho Le echo Un amor Rack Pero No reventó Está un disparo Y carga Es bien este tanque Siempre y cuando No te pase Lo que me pasó Dale Jarpa Lo que tú quieras El Tier Que tú quieras O sea Vos la creas Y yo te copio El Tier Que tú elijas Y cuando ya Estés listo La mandas Así es El procedimiento Lo malo es que tienes En los ángulos feos Ahí A los oponentes Está como que Quiere bajarse Eso del fondo Creo que Lo óptimo Sería que te metas Por las casas Y le des al Si hace que le estás Apuntando Porque si te pones Ahí te van a disparar Esos de arriba ¿Ves? Por eso Eso te digo Pues si te vas Hacia las casas Solo te podría Disparar ese De ahí O ese que está Está bien Pero avanza Full Porque te sigue Disparando el sniper El cazatanque Por atrás Era que retrocedas Detrás de esta casa Y le podías seguir Peleando El que tienes Enfrente Eso ahí Es que ese Bueno Parece que te penetra Como si nada No ganamos ninguna Interesante Es la suerte del Panzer Siempre que jugamos Tocan aliados No tan buenos Siempre perdemos Tocan aliados No tan buenos Creo que solamente hubo Dos veces que el Panzer La vendió así Hizo la Panzer Y los otros Eran no tan buenos Palabras de prueba Tiene que Decirnos un buen Soy Panzer Así podemos ver Si su base Está en el volumen Adecuado Soy Panzer Ahí está Te salió bien Más bien Ahí está Mejor Le puse Como 10% Más De volumen No De hecho Ahí está Dice No le escuchas Con eco Entonces Está Está En el punto Exacto Eso Ya me vio Ah Pero le dieron Duro Bien aliados Bien Me gusta Me gusta Ese leopardo Quiere salir Vamos leopardo Sabes que quieres Caraspas Me fallo Ese headsir Tiene buen ángulo No parece Más bien No penetra Mucho Loco Ya fuimos ¿Qué dice Que dice Que le sigue Ah ya A mi también Me gusta Pero a mi me gusta Porque le da Algo extra Aparte de que se ve El tanque medio Medio anime Que tiene la vocecita A mi es lo que me gusta La combinación El Que le han dado Ese detalle extra Si quieres Eso Por eso me gusta Y tal vez bien Que le hubieran puesto A todos los demás No nada más Claro Es que como te digo El problema fue que Los tankers de esa época Se quejaron tanto Que Wargaming Dijo ¿Para qué Pagamos al actor De doblaje Extra dinero Para que haga el doblaje Si a nadie le gusta? Así Verirlo Entonces por eso Ya No hicieron Pues porque Por eso yo decía En un mundo Donde les hubiera gustado A los fans Los otros tanques Hubieran tenido también Y el Predator El Vindicator Hubiera tenido también Y los tanques Esos de Valkyria Crónicos También hubieran tenido Es que son las dos cosas Pues que no les gusta La vocecita Y la otra Que Por alguna razón Son los tankers antiguos No les gustan Los tanques ficticios A ese que tienes Enfrente Disparale pues Yarpad Tenías A ese A ese de ahí Tenías Enfrente Le disparabas Nomás Porque ya No te daba Darte la vuelta Consejo Cuando juegas A ese tanque No te centres En uno solo O sea Si ves que Lo que sea De frente de vos Dispara Porque recarga Recarga rápido Tu arma Entonces Hasta que gires Ya va a cargar De nuevo Digamos Porque Si tuvieras Un aniquilador Ese Ese si tiene Torreta alta Digamos Es tier 7 Aunque no tier 7 No lo logro Porque El AT8 No es tan Blindado Ah mira Ese cabezota Se explotó Au No Era mi única Oportunidad Ahí Bueno Bueno ya Vamos en retro Me retiro Me retiro Ahora Lo que hay que hacer Es cuidarlo Al YARPA Su Su flanco O sigue por ahí Un poco más Hacia la Hacia su base De ellos Ahí está Un Casatanques Y algo más YARPA Lo malo es que tengo que decirle Con la antelación Porque Ya saben que Cuando estaba escuchando Por el directo Me escucha como Dos Tres segundos Más tarde Más o menos Dependiendo de su conexión Uy Se lo hicieron volar A ese Pobre En serio que esos Casatanques Son La debilidad De ese tanque Te sacan mucho daño A ver cabezotas Subviviste mucho tiempo Eso tenía que haber explotado hace rato Me ha fallado el tiro La buena Magnum Con ese tanque Igual debe ser difícil Sacar la La M ¿No? Porque como dije No tienen Nada Super campeón Es normalín Pero Tampoco es muy alto El ARL Que yo me acuerdo Es que ese tanque Lo di con toda mi alma El ARL Si no fuera por esos Players que son Super pros Con esa cosa Me animaría a decir Entre los peores tanques Del juego Pero Cuando lo juegan bien Es Bastante molestosito El bicho Bueno Se distrajo mucho Queriendo destruirme Está sabroso Ese loco Me gustó Su festejo Del YARPA Wow GG Cuando saca La maestría Su festejo Del YARPA Es Ah GG Por eso Pues te digo Crack O sea El bicho Es En las manos Correctas Ah mira Volvió Leo Leo Pero no estabas En la repartición De sitios Que ha pasado Te tocaba No apareciste Te digo En las manos Correctas De asearles Es una amenaza Completa O sea Hace daño Creo que Creo que avanza Rápido No Es que La verdad Es que La verdad Que no me gustan Mucho A mi Los tanques Crack Que varían Mucho Con las partes O sea Por ejemplo Agarra este tanque Digamos Ves que es Medio lento Ves que Saca Daño Más o menos Recarga Moderadamente Digamos Lo mejoras Y va Un poquito Más rápido Saca Un poquito Más daño No es Sustancial La diferencia Si quieres Ese tipo De tanques Son bien En cambio Ese ARL Digamos Es como que Cuando Cuando no tienes Mejorado el motor Y demás Es un Es un caracol El bicho Y cuando te pones El motor Eres un Que se llama Un Ferrari O sea Na que ver Digamos Ese tipo De transiciones Mucha Había sido El frente Ah Allá Te mía El costadito Eso me pasa Por no ver Su blindaje De ese loco ¿Qué se llama Ese tanque? El que tiene Las Las Cuitas de los Costados Con fueguito Ese es Es el famosísimo Nightmare Esa cosa Porque cuando Usas otro tanque Esa cosa Penetra como Mentequilla Por eso Por eso No lo tenía En tanta Estima Lo subestimé A mi no me gusta Para nada Que no tiene Nada de penetración Debe ser Porque has visto Que me estaba Bailando Y el bicho Pero aparentemente A esa distancia En la que está Ahora Es Es bastante Impenetrable De cerca De apunta Muy bien Pero de lejos Es malísimo Y su blindaje Es bueno Si eres Más alto Que el enemigo Medio de cerca ¿No? Sí Dice Ya tuve suficiente El yerpa Le paso a Leo La antorcha Dice Más bien Sigue Sigue la Magnum En descuento Para los que son Más nuevitos Les recomendamos Que Este paquete Es bueno Si es que tienen El oro Acumulado De alguna forma Porque tienen La Magnum Que es buen tanque Premium Saca buen daño Por lo tanto Les da bastantes Buenos créditos Y de paso 30 días De premium Que les da Más créditos Y experiencia Para otros tanques Ese tipo de cosas Están buenas Porque yo Cuando compré Mi Magnum No venía Con 30 días Premium Bueno Leo Creala Si a mí En la cuenta De Europa Me salió En la caja Esa Mensual Que sale ¿No? Estas de aquí Esta que es Cada semana Creo Una de esas Me salió Leo 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 Te cedió La antorcha El yarpa Dice No quiero No quiero Vivir con mi Conciencia Que dice Que lo hackeé Dice Si te toca Te toca Leo Te toca Creala tú Generalmente Es más fácil Encontrar partidas Desde tier 2 Es como que Tier 1 juegas Porque entraste Al juego ¿No? Pero ya a partir Del tier 2 Dicen Esto está divertido Amigo Juguemos Entonces por eso Porque Como funciona El emparejamiento En este juego Es que si hay Un pelotón Te busca Un pelotón Exactamente igual O sea Mismos tiers ¿No? Ah mira vos Bueno Tenemos Tengo que hacer Un video De como sacar Los créditos Porque así Tenemos experiencia Se ven re chiquitos Los nivel 1 Tenía que No veía uno A mi la verdad No me parecen tan chiquitos Es que Bueno También te usas Tanques super enormes Ejemplo Tanque stain Ejemplo Que se llama Ese que has usado Al anterior vez Ese blanquito Que tenía Su torre Más grande Que el cuerpo Era uno Que nunca No habías usado Nunca Primera vez Que te he visto usar Que es premium Ah Ese es 34 Supongo No sé Uno que tiene Bin grande Que te decía Que hay uno Parecido a ese Solamente que tiene Camuflaje Como de tiburón Sí, sí, sí Ese es 34 Ese, ese ¿Ves? Esa cosa es enorme Pues Por eso te parece Chiquito Todo Pero ¿Sabes qué Es lo que me parece divertido? Que en el juego Lo ves chiquitito ¿No? Dices Ah es chiquitito No hay problema Pero resulta Pues que En la vida real Estos tanques chiquititos Son 5 metros Una cosa así Según que yo recuerde El mouse Se ve En la vida real Es el tamaño De dos personas Y medio Para que veas Lo hemos empujado Al éxito Ese loco La única ventaja Es que Él me está disparando Al frente Y yo en la sexy Hasta ya se movió Choquecito A mí lo que me gusta De los De los Tears bajos Que puede ser choquecitos Te dan chance En cambio En los saltos Quieres a un choquecito Explotas Antes de chocar No decía Porque Por ejemplo De donde estoy parado Hasta donde estoy apuntando Esos son 18 metros Para que vean La distancia Y mi tanque Mide Más o menos Eso Mira Unos 13 metros Algo así Si te fijas Si esa es La regla Y la comparación Enorme el bicho ¿Y qué será Pues de ese aniquilador Que De hecho En el juego Se ve enorme Imagínate Es un edificio El bicho En la vida real Seguro Aunque no existe Ese tanque Pero Bueno El Emilio Digamos Que es igual Un poco más compacto Pero en la altura Y demás Debe ser igual ¿Esa casa Es destruible? Sí La de madera Sí Ah ya Tarde Tarde Se hubiera disparado A ese loco Bueno Ese aliado Campeón Les dio los dos Que leo Es guerrero azteca Igual esos guerreros aztecas Tienen sus súper Como machetes ¿No ve también? Porque no es un machete En sí Pero parece Pero más grande Que tiene plumas Y no sé qué más Más ¿Qué se llama? Más ceremonial Si quieres Bueno Hablando de eso Yarpa Todos los tanques Del juego Te dan experiencia libre Pero el asunto Es que esa experiencia libre Es poquito Digamos Es creo que 3% De lo que sacas La experiencia normal Si no me equivoco Ahorita vamos a ver Les voy a mostrar Porque salen Los detalles Ahí O sea Si por ejemplo En esta batalla Saco No sé 100 de experiencia Mi experiencia libre Va a ser 3 Porque es el porcentaje Digamos Entonces por más De que tengas Una batalla Súper campeona Que saques No sé 10.000 Algo así Igual Es solo ese porcentaje Que te dan De experiencia libre Generalmente Los pros Visean Con un tanque Específico Y Después de eso Con la experiencia libre Que van acumulando Con el tiempo Ya Compran los tanques Y los investigan Completamente O sea Nunca los han probado En su modo Sin nada Si quieres Ya los ponen Investigados Con mejor pistola Mejor Mejor orugas Yo que sé ¿No ven? El mismo Panzer Hace eso Es que hay tanques Muy malos Que son malísimos ¿Ves? Entonces eso hacen Porque además Como tienen ese win rate Y demás Como estás usando Un tanque medio malo Pierdes ese tu win rate Por entrar con eso ¿No ven? Por eso también Lo mejoran así ellos Pero eso ya es Si es que eres muy Muy vicioso Y quieres ser el mejor Y yo que sé Quieres ir a torneos Etcétera Porque esos clanes Te ven esos De win rate Y demás ¿No ven? True story Uy me incendiaron Estos locos Ahí fallé Lo hice para que A Leo le dejaran disparar Pero no le ha contado Tampoco Ya mira Vamos a esperar Que termine la batalla Porque este Este electo Es el peor tanque del juego A mi gusto Incluso mejorada Es una tontería Pero no te compres De avatar pues amigo O sea Ve los ads Y acumula Como te digo Si no tienes un tanque premium Mi consejo es Vean los ads Y ahorran Hasta tener 1500 Y cuando tengan Esos 1500 Compran una oferta Como la que les he mostrado Y una vez que tengas Ese tanque premium Cada vez que necesites Créditos Juegas con eso Porque después Si les está costando comprar Por ejemplo a Leo Que le está costando Comprar el tier 5 O 6 Imagínate cuando llegues A los otros Porque en tier 8 Creo que es Dos 500 Mil O sea Dos millones 500 Mil Y en el último tier Es creo que Tres millones 500 ¿No? En el tier 10 Mira aquí Si vienen aquí Lo que dice detallado Te vienes aquí Este que dice experiencia Entonces mira Yo Aquí dice Saqué 99 Y el porcentaje De experiencia libre Mira Solo 4 me dieron Por eso Así es la idea Y este verde que ven Esa es la experiencia De tu tripulación Que es bastante útil Pero Pero bueno No 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 os desesperéis Con eso Ya llegará su tiempo La verdad que si La única razón De usar ese electo Que es malo Es La T2 Y técnicamente El tier 10 Porque todo lo demás No la logra ¿No ve? Ahí está Ahí te pasaron El dato Exacto Mira Ahí está 6 millones Ese es Pero si juegan En el pase O tienen suerte Y les sale Un descuento Ya es un poco Más fácil Comprarlo Digamos Crédito Sí Porque en experiencia Eso Se va acumulando Si quieren Yo la verdad Si son nuevitos Les recomiendo Que no Gasten su experiencia Libre A menos de que Les toque un tanque Así que es horrible Comer al electo Y digan Esta tontería Y ping Compra ese siguiente Y si no La otra opción Si ya se Quieren hacer La de los pros Ya saben Guarden Compren un tanque Y lo mejoran Completamente Y lo usen Ahí está Tal cual Es igual que el Dani Te acuerdas El Dani Estaba ahorrando Ya tenía mil Creo Y le digo Cómprate el premium Porque es el único Del canal Que todavía no tiene Un premium Creo Y va el loco Y se compra Los lootboxes Esos que eran Medio bien Pero obviamente Cuando te compras Lootbox Hay una posibilidad De que no te salga Nada bueno Pues Entonces La verdad No les recomiendo Comprar lootboxes A menos de que tengan Mucho Efectivo Para tener el oro Dispara dos veces Ese No Que raro Quien le disparó Al segundo disparo No Tiene solo uno Pero te dieron Los dos que están ahí En frente a tuyo ¿En serio? ¿Tan altos hoy? Que tontería De hecho yo vi Cuando te llegó Mira Mira Quiero hacer la topito Pero no puede Porque no le da el ángulo ¿Ves? Me pasó Me peinó eso Bueno Ahorita Por ejemplo Si me desesperara Iría A pelearles Pero obviamente Me conviene Quedarme aquí Porque así Están tres Se está escapando Se está escapando por su vida Y los pesados Están peleando Contra algo Bien Al fin Se animó Este loco Estos igual Yo debería comprarme Estos Ligeros Franceses Franceses Si la verdad Que guardate bien Esos descuentos YARPA Porque si no Has visto Es ridículo El precio En créditos Especialmente También en experiencia Para desbloquear En la investigación Bueno Como dije Yo juego más táctico Si quieres la gloria Bueno Tendrías que haber hecho Algo diferente Porque mire No saqué mucho daño Pero Distraje Distraje No sé qué cosa Me disparó Pero falló Ha debido ser De ahí De la base Igual a mí No me gusta mucho Ir a ese lugar Del mapa Porque es Una trampa mortal Generalmente La trampa mortal Bueno Si tal vez Tal vez algo Se le perdió Al YARPA Ahí Que dijo El tanque Pero no No se mandó O algo O tal vez Se refería Que con mi tanque Sacas normalmente 300 de daño Al final de su batalla Tal vez eso Se refería Oh sí Había sido En su cabecita En su nuca Dale 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 No le cargó No le recargó Era que lo choques Leo Porque ya no había salvación Ahí Lo chocabas Le disparabas Creo que te lo llevabas A ese loco El otro Te ganaba Igual Soy yo ¿Soy yo? ¿Soy yo o ese Luch Tiene la torreta Del leopardo? Sí pues No Tiene la torreta Como del spicy Por eso Por eso decía yo Que es como si fuera El hijito del Del spicy Y el Vaca leopardo Si ve su cuerpo Es más o menos Como el leopardo Y su torreta Es como el spicy Mira Un poquito más cuadrada Pero es la misma torreta Y su cañón Es más corto Si quieres Pero se parece Igual tiene así Como esas Como 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 antenitas No sé Como bigotitos Y a mí en el de Europa Me salió la Magnum Y a mí en el de En GNA Me salió igual La Magnum Sí Ah bien Porque creo que hay Como 10 tanques Que te pueden salir ¿No? Ah Está El IS-6 El T-34 The Antiger 8.8 Ah Lue Ah puede salir El Lue Que me salga Esa cosa me gusta Esa cosa me encanta Que yo recuerdo El GNA Me voy a fijar Porque sale ahí Si aprietas en la cosita Te sale Que chance Para que hay Y fallé ¿Y fallé? Que tremendo Ah bueno Eso está mejor Aprovecha que lo estamos Distrayendo Leo Que feo Esas cositas ¿Por dónde les entro Esos locos? ¿Por el frente? Sí Parece que sí Pensé que iba a tardar más En apuntarme Eso del fondo Yo dije Hago la sucia Pero no fue Ese mi aliado No está haciendo nada Está ahí Como que Estoy buscando el ángulo Pero el otro Está andando duro Están haciendo La metralleta Conveada Mira Mira Eso se llama Ese juego Se llama el combo Entra uno Dispara Sale el otro Dispara Y así sucesivamente Y cuando son tres Ya es metralleta Bueno Leo Si hubieras hecho eso Hace rato Puedes darle un disparo más Creo ya Bueno ya no Porque son lentos A sus tanques No avances Dispárale Y vuelve a ocultarte Porque A uno lo tienes distraído Pero el otro te va a disparar A ver Vamos a ver Desde su perspectiva Sí El V puede salir En la caja De La semanal Ah super Bien Cuántos son 10 8 Bien Y tienen 5% de chance O menos de 5% Tienen como O el 1% Más o menos En serio Que tengo demasiada suerte Entonces Demasiada suerte Sí Demasiada Demasiada Porque Por ejemplo En ese de navidad Para que te salgan Los tanques Era 5% Creo Y el Que se llama Y el tanque Ese super denso Ese nuevo No veo Francés Ese era 2% Creo Pero super caro Y no lo usa Ya estaba renegando Yarpa Bueno Va a costar un poco más Leerte Pero bueno Esos 5 grados De deficiación No ayudaban en nada Pero te hice pararte En un buen lugar Pues Creo que eso es Lo único bueno De que yo haya escogido Estas alemanas Al principio del juego Que me acostumbré A tener ángulos Horribles Entonces Por eso Busco generalmente Un buen lugar Donde pararme Y cuando uso Esos que tienen Bien su ángulo Súper fácil En comparación Pues Creo que es más fácil De acostumbrarse A algo Si has hecho La forma más difícil Primero Porque si te compraste Porque si te compras O sea Si empezaste Con esos que tienen Buena depresión Y te acostumbraste a eso Después te pones Algo que tiene Poquito Debes sufrir bastante La verdad Porque es Demasiada La diferencia La primera línea Con la que empecé Fue la de Y esas cosas Tienen como 6 Esa cosa No la penetro Bueno Me voy Ves 8 es bastante bien Menos de 7 Es el detalle Cuando tienes 6 o menos Ahí es un Llanto Porque por ejemplo El Predator Tiene 7 Pero por lo que es Alto el bicho Parece que tuviera menos Por lo que es alto O sea Deberían haberle puesto Wargaming A ese tanque 8 La verdad Y así hubiera sido Como si tuviera 7 Que estaría bien Porque más de eso Ya sería abuso Digamos Los que tienen La mejor represión Después va a estar En el estudio De Emil Y de Ay se me olvidó Su nombre De Emilio Ay que tal Está ese nuevo Es nuevo No ves Es Emilio Viking O no sé Que miércoles Ah el Emil 1951 Vici Si Ese que tal está Ese es lo mismo Que el de línea ¿Cuál? ¿Que el Emil 1 O que el Emil 2 Que el Emil 1 Ah entonces Malísimo Entonces Creo que lo que cambia Es el daño Por un minuto Creo que no O se recarga Más rápido Si Ah entonces No hace tan mal Entonces Porque para mi El peor problema De que tiene ese tanque Es que mucho tarda En recargar O sea es como que Entre disparo y disparo Que tiene 3 ¿No ves? Tarda 3 segundos Esa tontería Es muy largo Porque está bien Que tarde 20 segundos En cargar todo el cargador Pero entre disparo Y disparo No me gusta Buscas un buen lugar Y de ahí apuntas Digamos Vamos a ilustrar Bien bonito Para que lo vean Porque la verdad Que vale la pena Esa magnum Y si pueden Volviendo a los créditos Si pueden Comprarse un tanque premium Mi recomendación es De 6 para arriba Porque si se ponen Un 5 y demás Por el daño Y demás Sacan menos créditos Pues no vale tanto La pena digamos Y como han visto Por ejemplo En la tienda Ahorita hay uno Que es tier 5 Cuesta igual 1500 Pero solo viene Con 7 días de premium Por alguna razón Es Está benevolente Wargaming Con la magnum Pero no con el otro Ese Porque la verdad Es que Lo que no me gusta Es que no se puede usar Esos tier 5 En ranked Ah si No, es eso A partir de Creo que en Desde el 6 O del 6 Creo que es O 7 No me acuerdo Ah, es que es Ok Mira vos Porque debería Poderse 5 Ya me parece Que es bastante Balanceado El 5 Ajos Ya te estamos Extrañando A que no adivinas Quien Quien tenemos Que nos regaló La hermosa voz Adivinanza Adivinanza Sabes que es lo malo Que se metieron Ahí en ese Basis Esos locos Y hubiera aparecido Alguien Ahí está Au 3 3 Falta 1 Tú seguí Dándole a esos De la colina Si puedes Porque nadie Te está mirando De momento Estás Lo suficientemente lejos Lo que si Ten cuidado Al rato de disparar Ahí te pueden detectar Esos que están Más cerca De ti No 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 me hizo caso No No escucho Si Distraction Satisfaction Te están Te están Rodeando Por tu izquierda Leo Ten cuidado Ay caraspas Ya me andé a mi Por atrás En la sexy Dos veces Caras No sé De cómo Tengo un tipo Detrás A ver El A360 Eso bien Eso bien 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 Au Más bien Están dando a mí Quería chocarme Para sacarle más daño Ni modo Bueno Bueno Tenías dos opciones O intentar dispararle Y hacer algo O correrte como diablo Capaz la contabas Porque todos estaban Dando la vuelta Bueno Bueno Terriblemente Unas dos batallas más Así que yo supongo que Esta última con Leo Y en la última del directo Vamos a Mostrar para Jarpa El La Magnum Para que vea más o menos Cómo es la idea Batalla especial Sí Justamente Porque seguiría con Con Leo Pero creo que no tiene Tier 5 O 6 ¿No? Ah ¿Qué justo Te lo faltaba para el Tier 5? Créditos Por eso Por eso decía Porque hasta iba a aguantar la voz Después ya se va a morir Hasta mañana Más bien para Para que recuerden Lunes nunca hacemos directo Sábado y domingo Algunas veces Pero lo que es más seguro Es de martes a viernes Y si por alguna razón no hacemos Lo avisamos por el Server de Discord También cuando va a empezar el directo No están aquí Ya lo Ah no Todavía sirve Todavía sirve Ahora voy a ir Me podía haber quedado a capturar Pero Tienen que aprovechar Que está aguantando Ese loco Para hacer un poco de daño Ya Bien 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 Lo hiciste bien 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 Vamos a traer la ruedita Ya, así me van a esperar A ver, esta técnica no le tengo el nombre Pero le decimos muestra ruedita Le decimos que muestra ruedita Y te vas Y salió bien, ¿ves? Entonces desperdicia su disparo Entonces eso te sirve para después salir bonito Y dispararle Pero en este caso no Porque parece que recarga bastante rápido ese tanque Pero en el caso de que estén combatiendo Contra un tanque que tiene bastante calibre O sea que tarda un buen rato en recargar justamente Porque saca mucho daño Y ahorita estoy haciendo la continuación Que como ya sé que va a esperar hasta que salga bien Para dispararme Solamente te mueves a lo loco Y estoy haciendo tiempo Así mis aliados están llegando a darle Pero ya pues aliados Me va a matar Aliados No los están mirando siquiera Bueno, sirve mejor cuando los aliados se dan cuenta Un poco antes ¿Sabes qué es lo divertido, Benji? Que justo estaba pensando en ti hace unos tres días He dicho, ¿y qué será del buen Benji? Que hace rato que no lo vemos Lo vamos a poner ahora en el reflector al buen Leo Esta fue la última batalla que vamos a hacer con Leo Solamente porque en la última batalla de directo Vamos a mostrar La jugabilidad de la máquina Bien, bien Para nuestro amigo Yarpa Espero que siga por ahí Y si no lo puede ver en diferido O en YouTube Tal vez algún día Demostración esa para cerrar el directo De más o menos Cómo es la idea Porque justo recién empecé a jugar eso Un poco Todavía no hicimos directo de eso Benji Pero en algún momento vamos a hacer Ayer no ganó en la votación Porque Dani me pidió que hiciera Y me enganché Porque aparentemente lo mejoraron Desde el último mes que jugué Hace como tres o cuatro años atrás No recuerdo Está bastante bien Aunque en el Nintendo Switch le pusieron igual giroscopio Entonces Mejor todavía Bueno, a ver Lo que tienes que saber Yarpa para ti Este tanque no tiene torre O sea, donde miras Es donde apuntas Como ves Ves que se mueve mi mira Y la idea es que tienes unos cuantos Grados ahí Que puedes mover mucho tu tanque Si quieres Pero lo interesante es que Cuando tienes un tanque así Digamos quiero girar a la izquierda Apuntas a la izquierda Y gira automáticamente Donde estás apuntando Solamente Si es que no te estás moviendo O sea, por ejemplo Voy a avanzar Si avanzo y apunto acá Despacito ves gira Pero lentamente Pero si estoy yendo a toda máquina Ya no Ya no Lo ignora, ves Entonces Así es como la vas a manejar La verdad que Yo no soy muy fanático De las explosivas Porque siempre que las uso Es como que Uso la normal Saco 500 Uso la explosiva 30 Bueno, pero has visto Así es como manejas Entonces Generalmente Ni se buscará un buen ángulo Por ejemplo Esta es una mala situación Porque ves que Todos esos ya están plantados Apuntando en esta dirección Entonces Yo si voy Intento dispararles Hasta que Hasta que me acomode Porque como ves Tengo que salir recto Y recién girar Me van a meter Unos dos disparos Posiblemente Pero puedes aprovechar Que tu aliado Se mandó Y quedarte listo Para dispararles Si es que salen Que no van a salir Porque algo más Algo más Les llamó la atención Ahí O sea Generalmente Tienes que disparar A más distancia Ahorita Por la situación Me estoy mandando Más de cara Al peligro Que por lo general Es mala idea Con este tanque Pero ves Con un solo disparo Has visto cuánto lo sacas Igual este tanque Tiene una forma Medio extraña En la parte frontal Entonces Si Si te giras En cierto ángulo Puedes bloquear Algunos disparos Algunas veces Más o menos Aquí Mira Justo en ese ángulo Que estoy mostrando Al medio Entre el cañón Y esa pantallita Ahí es donde bloqueas Si te mueves Un poquitito A veces A veces bloqueas Disparos No es Frecuente Pero puedes Si es que Como en este caso Tienes que mandarte De cara al peligro Porque normalmente Podrías disparar Desde donde estoy Hasta allá Digamos En un buen día A ese de ahí No puedo Porque no me da el ángulo Pero ese de allá Creo que sí A este de acá Mira Ese está sabroso Mira Listo Tienes que hacer eso Todo el día O sea Si tus aliados Te los pintan Como en este caso Aprovechas tu rango Y listo No te dañan mucho Y vas a ver Cuanto Cuanto sacas Al final Obviamente Mientras más daño sacas Más créditos Consigues Entonces Es buena idea No campear Si quieres Campear Es quedarse En un lugar Y bueno Si pasa alguien Le disparas Y si no Te quedaste ahí Tienes que Snipear O sea Busca el disparo Ahí está Ahí les va Entonces Este es el El demo Si quieren De la magnum Esta Y podemos ver Aquí en detallado ¿Ves? Mira Sacas 39 mil Créditos En la batalla Normal De esas Sacarías Máximo Unos 10 mil ¿No ves? Más o menos Panza Con un tanque Común y corriente Sí Más o menos Un poquito Más O sea Si te rajas Y sacas mucho daño Podrías llegar hasta 20 Tal vez Pero este Has visto Sin esforzarse mucho Mira Porque obviamente Con este tanque Podrías sacar Tranquilamente 2000 de daño O sea Mucho más créditos Tranquilamente Dependiendo De los enemigos Y bueno Aquí te sale Mira Bonito Obviamente Aquí estoy Perdiendo créditos Porque me costó Munición Y demás Y reparación Porque me dañaron ¿Ves? Si te quedas atrás Y no te dañan Y obviamente No usas Provisiones Que es bien caro Podrías haber sacado 40 Más o menos ¿Ves? Así Así es la idea Si estás viendo Estos desde YouTube Y te gustó Lo que viste Recuerda Ponerle like Comentar Suscribirte O mejor aún Pasa por el directo Para compartir Estos momentos Con nosotros Y si te gusta Esto en YouTube Y si te gustó Lo que viste Recuerda De like Comentar Suscribir O incluso más Compartar el stream Para compartir Este momento Con nosotros Bueno Entonces Sin nada más Que decir Digo Final de transmisión No hay nada Que decir Yo digo End of transmission Tonto 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 Tonto